Bueno, viene el Timbo y acá es para vivirla, ahí va encabezando la líder, Laura Daniela, la líder de la clasificación general individual. Está el pick-up. Ya llegaron por aquí los concejales, uy concejala y todo tenemos también acá en el parco. Ahora sí entramos al protocolo, entonces vamos a escuchar las notas del himno nacional de la república. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!